Muy buena tarde de lunes, qué gusto que nos acompañen para iniciar la semana en este espacio informativo de TV UNAM. Aquí en la UNAM responde lo que hacemos día con día es compartir con todos ustedes parte del conocimiento y las actividades que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy durante los siguientes minutos vamos a hablar sobre cáncer, música e inmigración y nuestra entrevista la dedicaremos a la enfermedad de Chagas. Acompáñenos. La enfermedad de Chagas es una enfermedad infecciosa, compleja y que puede ser mortal. Se registra una alta incidencia en el continente americano o al menos así era desde hace algunos años. Y bueno, a pesar ya de su reconocimiento y presencia a nivel mundial, no hay estadísticas o información suficiente sobre su incidencia y atención. Cada 14 de abril se conmemora este padecimiento zoonótico con el objetivo de crear conciencia sobre su importancia. Y bueno, para platicar al respecto nos acompaña aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM la doctora Berta Espinosa Gutiérrez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y que tiene como una de las especialidades precisamente el estudio de esta enfermedad. Doctora, bienvenida a la UNAM Responde. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias, doctora. Y me gustaría empezar un poco entendiendo, que nos ayude a conocer el contexto, los antecedentes de esta enfermedad que escuchamos, pero no la tenemos, me parece, como muy presente. Sí, bueno, tú lo dijiste muy bien. Esta es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un vector, un insecto vector que va a transmitir a la gente causal, que en este caso es un protozoario, un parásito, un microorganismo, que se llama tripanosoma cruzi, que es verdaderamente el causante de la infección, ¿no? El insecto solo va a transmitir, va a pasar de un organismo a otro, de un humano a otro, o de organismos silvestres y mascotas de compañía puede pasar al microorganismo a otro organismo mamífero, ¿no? Entonces, es una zoonosis y es una enfermedad, primero es una infección, cuando recién el microorganismo entra al cuerpo, es una infección. Puede durar como infección años, ya 15, 20, 25 años, y después se va a desarrollar ya una enfermedad, que es lo que conocemos como enfermedad de Chagas. Pero, digamos, todo este curso biológico de la infección es importante, aunque al final, entre 30 y 40% de las personas no se van a enfermar, pero van a estar infectadas toda su vida. Y eso tiene otras implicaciones. Eso tiene implicaciones muy importantes para la transmisión de esta infección. Justamente para allá, Iba, ¿cuál es la incidencia, los datos, las estadísticas, digamos, más recientes o más cribles que se tienen con respecto a la enfermedad de Chagas hoy en día? Sí, bueno, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud menciona que hay entre 7 a 8 millones de personas ya infectadas. Esto es a nivel mundial. En México, que es lo que en particular nos interesa, la Organización Mundial de la Salud y su sección OPS, pues mencionan que en México hay aproximadamente 800 mil individuos infectados. Este es un estimado, porque en realidad en el país hace muchos años que no se hacen encuestas grandes para saber realmente que tantas personas se encuentran infectadas en el país. Ha habido otros estudios que, analizando la literatura al respecto, mencionan datos todavía, cifras más altas, ¿no? Incluso llegan hasta mencionar 4 millones de personas infectadas, ¿no? Entonces, el dato va de 800 mil a 4 millones que todos son estimados. Que es muy abierto. Hablemos un poquito más del origen, doctora, que tiene que ver con este microorganismo, pero tiene que ver con algo que se llama vectores. Cuéntenos sobre este panorama para tenerlo más claro. Sí, bueno, este microorganismo, pues es un parásito, ¿no? Los parásitos que hay muchos tienen una evolución con las poblaciones que infectan de hace miles, millones de años, ¿no? Entonces, este es uno más, es un parásito que ha circulado en la naturaleza desde hace, bueno, hay estudios en algunas momias sudamericanas, peruanas, que han encontrado que estas momias de hace años, ¿no? Miles. Hace miles de años. Hace miles de años. Ya tenían probablemente infección por los daños que han observado en estas momias y estudios genéticos, ¿no? Entonces, esto ha estado circulando en la población desde hace años. ¿En qué poblaciones? Pues en las poblaciones que tengan todo el contorno ecológico que permita la existencia de la transmisión y de los vectores. Estos insectos que pueden transmitir al parásito dentro de las poblaciones, ¿no? Digo, somos, es un círculo de transmisión y se da por la presencia de estos insectos vectores y del parásito mismo. La infección, la transmisión, se pensaba que se daba, bueno, se sabe que se da desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Sudamérica, hasta la Patagonia, precisamente porque en toda esta área geográfica existen los vectores transmisores. Entonces, donde haya vector transmisor, hay la posibilidad de la transmisión y se está dando. Se está dando en Latinoamérica desde hace miles de años. Pero el radio se va ampliando. Sí, efectivamente. Actualmente, por las migraciones humanas, se sabe que ahora casos de enfermedad de Chagas se detectan en Europa Central y Europa del Norte, en Inglaterra, también en Australia y en Japón. Entonces, ahora la enfermedad de Chagas se considera una infección, una enfermedad mundial. Y entonces es importante saber cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas después del contagio. Claro, ese es un gran problema que yo siempre comento sobre la enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque es una infección al inicio silenciosa. ¿Por qué? Porque cuando el individuo se infecta con el parásito puede presentar síntomas muy leves que pueden cruzar con una gripa, con un día de cansancio, como son dolor de cabeza, un poco de fiebre. Y a los pocos días estos síntomas desaparecen. Entonces, las personas no prestaron mucha atención a estos síntomas y como desaparecen se olvida del asunto. Pero nosotros, los que estudiamos la infección, sabemos que es una infección de por vida. Este parásito no desaparece. Nuestro organismo trata de defenderse con la respuesta inmune y logra bajar el número de parásitos que hay en circulación. Pero este parásito es tan evolucionado y tan interesante que en un momento dado, que deja de estar en circulación en la sangre, va a entrar a células. Se vuelve un organismo intracelular que va a vivir dentro de células. ¿Y qué células sabemos que son más infectadas, digamos en el humano, que es ahorita lo que le interesa al sector salud, digamos, aunque es una infección de mamíferos en general? Va a entrar a células cardíacas. Ese es el lugar a donde se dirige mucho este parásito, a células cardíacas musculares. Las células musculares tienen afinidad por estas células. Las razones de esa afinidad no están claras todavía, pero así es el hecho que va a células cardíacas y va también a músculo liso de tubo digestivo. Y cuando la enfermedad ya se desarrolla, ¿tiene otro tipo de síntomas o de manifestaciones más evidentes? Cuando la enfermedad se vuelve o crónica o más grave. Sí, sí. Esta infección va a estar en una fase que le llamamos crónica sin síntomas por muchos años, como 15 a 25 años. Que es la más ligera. Que no hay síntomas. No hay síntomas. No hay síntomas. Nosotros sabemos que está el parásito, porque con pruebas que detectan la respuesta inmune contra el parásito, sabemos que hay respuesta inmune contra el parásito, pero no hay síntomas clínicos. Cuando estos se desarrollan es lamentablemente muy tarde, porque son problemas cardíacos, problemas eléctricos del corazón, puede llegar a agrandarse el corazón también, muy grande. Y todos estos síntomas pueden ser incompatibles con la vida. Entonces la calidad de vida de los individuos baja y puede llegar en un momento dado hasta causar la muerte. Ese es el problema. Es una enfermedad grave y puede llegar a ser mortal, obvio, pero unos años después. Entonces por eso se piensa que es una enfermedad silenciosa. Y ese es un problema. Incluso leía que es una enfermedad que se relaciona, digamos, con otros padecimientos o con otras alteraciones cardíacas, digestivas, neurológicas, pero quizá tiene que ver justo con lo que nos está diciendo, que se manifiestan en un largo periodo de tiempo y es quizás complicado hacer esta asociación. Es complicadísimo. Hay que recordar que en México la principal causa de muerte sigue siendo problemas cardíacos. La principal causa de muerte en México. Y yo que estudio Chagas sospecho que un cierto porcentaje de esos problemas cardíacos deben ser causados por esta enfermedad. Pero el problema es que una enfermedad que se presenta tantos años después de que se inició la infección, pues ni el paciente ni el doctor, los cardiólogos, no están interesados en saber cómo se inició la patología. Están interesados en curar o cuando menos mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, atender el problema que se tiene hoy. Y esto nos lleva a hablar de la importancia de tener la posibilidad de hacer diagnósticos, que es un tema delicado. El tema que este año el Día Mundial de Chagas quiere hacer evidente, ¿no? La posibilidad de tener diagnósticos tempranos. Tempranos y después darle seguimiento a los individuos que salen positivos a estos diagnósticos de por vida. Hasta dar un seguimiento clínico de por vida. Sería lo ideal. ¿Es una enfermedad que no se cura? No. Ok. No se cura, pero recordemos que no todas las personas infectadas se van a enfermar. Eso es importante para el público saberlo, porque a mi laboratorio llegan personas que han salido positivas a pruebas de diagnóstico muy angustiadas. Porque ya sienten que es una sentencia, ¿no? De enfermarte. Y hay que tener claro que muchos no se van a enfermar. Incluso la primera niña diagnosticada, que fue una niña brasileña llamada Berenice, que el doctor Carlos Chagas, que no le hemos mencionado, pero que es aquí el origen de este conocimiento, un gran parasitólogo brasileño, él diagnosticó a esta niña Berenice más o menos un 14 de abril del siglo pasado. Y por eso conmemoramos este día en esta fecha, para recordar ese hallazgo, ese importante hallazgo científico del diagnóstico. Importantísimo. Bueno, esta niña Berenice, que fue diagnosticada a los dos años en Brasil, ella vivió toda su vida sin enfermedad, vivió toda su vida infectada, pero nunca se enfermó. Ella murió a los 72 años de otras causas. Entonces, esto para mí es el ejemplo claro de cómo se desarrolla la infección y puede ser sin síntomas. Ya, pero aquí el valor fue entonces el nombrar para entonces estudiar, atender todos aquellos casos. El diagnosticar para saber si estás infectado, tienes que cuidarte, tienes que estar revisándote con el tiempo, hacerte análisis, electrocardiogramas, etc. Pues para tratar de ver con anticipación si en algún momento vas a tener problemas. Exacto, lo importante es detectar que hay una infección y entonces estar atento para evitar que la enfermedad se desarrolle de forma crónica. Claro, los diagnósticos tempranos. Y hay otro tema importante del que no hemos hablado, que son los tratamientos, el desarrollo de vacunas, que sería pues la alternativa a las enfermedades más delicadas o más severas. Sí, bueno, antes de pasar, si me permites, quisiera hablar un poquito de diagnóstico, porque nosotros en el laboratorio, y es importante que los oyentes y los que nos ven, sepan que la UNAM tenemos laboratorios haciendo esfuerzos por mejorar el diagnóstico para enfermedad de Chagas. En nuestro laboratorio, en mi laboratorio, tenemos pruebas que hemos desarrollado a lo largo de los años que son altamente específicas y sensibles, que nosotros hemos trabajado con el sector salud para corroborar sus resultados, porque el sector salud tiene sus pruebas, hace sus pruebas, hay un organismo oficial que es el que da el diagnóstico, pero nosotros hemos colaborado con varios centros de salud para confirmar esos resultados y hemos hecho estudios muy interesantes porque tenemos la posibilidad de esas pruebas de diagnóstico. En cuanto a vacunas, te comentaba que no hay vacunas actualmente en el mercado, hay grupos desarrollando vacunas, yo no trabajo en vacunas, es un problema muy complejo, hay compañías y grupos que están trabajando para desarrollar vacunas. Y en cuanto a fármacos, también habemos muchos grupos trabajando con nuevos fármacos, mi laboratorio también, estamos actualmente, contamos con varios fármacos que han sido sintetizados o modificados de fármacos preexistentes por grupos mexicanos también, que en el Instituto de Química y en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM desarrollan estos nuevos fármacos y luego, en colaboración con nosotros, los probamos contra este parásito. Y hemos tenido, afortunadamente, estamos por que nos publiquen un artículo donde estamos demostrando en laboratorio, en animales de laboratorio, que es la primera fase de investigación, resultados muy promisorios de un fármaco que fue sintetizado, modificado en el Instituto de Ciencias Físicas. Falta quizás mucho por hacer, pero los pasos siguientes no podrían suceder sin este primer avance. En la UNAM estamos haciendo esfuerzos para desarrollar nuevos fármacos contra esta enfermedad. Doctora, pensando en todo este desconocimiento que es considerada, nos decía, una enfermedad desatendida, porque falta mucho por hacer, uno de esos pasos importantes es la conmemoración del Día Mundial de Chagas, que fue el 14 de abril, que implica o lo que busca es llamar la atención de los diferentes sectores. ¿Cuáles son los principales retos, las principales preocupaciones para socializar un día como este y lograr que todos tengamos la misma información con respecto a esta enfermedad? Claro, mira, las campañas de información, como este programa, como entrevistas en radio, como en los centros de salud de las diferentes regiones del país, las personas que están trabajando en el campo, pues informar a las comunidades que existe, informarles sobre los vectores. Yo creo que no he mencionado que México es un país rico en diversidad biológica y también en vectores que transmiten esta infección. Tenemos más de 32 especies de vectores en el país, 17 de estas especies ya se encontraron infectadas con el parásito, porque es importante mencionar que el insecto, si no está infectado el mismo, pues no transmite nada. El problema es que él se infecta y hay 17 especies encontradas en campo ya infectadas y las 32 potencialmente, hipotéticamente, son capaces de transmitir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informarle a la gente que es donde vive, y te voy a decir que en el país el único lugar donde no se han reportado vectores es en la Ciudad de México. ¿El único donde no? Donde no. Si tú vas a Morelos, hay reportes de vectores, de insecto vector. Si sales al Estado de México, que se consideraba hace unos años que tampoco, pues el sur del Estado de México también tiene vectores. Entonces, el vector, según yo, y es un cálculo muy aproximado, puede estar en el 85% del territorio. La información, por supuesto, es la primera herramienta para atender, para solucionar distintas problemáticas y en salud no es diferente. Pero para terminar, doctora, nos queda menos de un minutito. ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones generales de alguien que pudiera estar dudoso de estar contagiado de chagas? Sí, bueno, primero que nada, pues si conoce al vector y lo ha visto en su casa o en su comunidad, tiene que acudir al centro de salud para que le hagan diagnóstico. Una vez que el diagnóstico se dé, pues tendría que pedir que se le también derive a una clínica para que un médico le pueda indicar qué hacer, ¿no? Si en el momento tiene algún síntoma o si le va a dar seguimiento a largo plazo, ¿no? Eso creo yo que es importante. Y, pues, cuidar mucho, no convivir con el vector, ¿no? ¿Los ambientes qué tan importantes son? Sí, estos ambientes, sí, los lugares de casas mal construidas, de adobe, con pisos de tierra o paredes de juncos y este tipo de construcción que sí hay en el país, que nosotros creemos, porque vivimos en la Ciudad de México, que no existe. Existe, está muy distribuido en todo el país. Hay que cuidar que no entre el insecto a convivir con las personas. Hay que, su entorno peridoméstico, hay que cuidarlo, ver que no estén ahí, tratar de evitar que los insectos se acerquen a las viviendas, tanto en los patios, en el peridomicilio, donde están los animales de compañeras, mascotas, y menos que entre a la casa, ¿no? Porque, no sé si dijimos que estos organismos son hematófagos, se van a alimentar de sangre, buscan siempre su alimentación, ¿no? Es entonces donde pueden desarrollarse y el primer paso para prevenir y para controlar es la observación en nuestros entornos más cercanos, con el objetivo precisamente de controlar la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad presente en nuestro país, en el continente americano, y ahora en el mundo entero. Gracias, doctora Berta Espinosa, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Gracias por estar aquí y ayudarnos a compartir todo este conocimiento y los esfuerzos que se realizan desde nuestra universidad. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Y tenemos más información enseguida. Les platico sobre el acervo sonoro de nuestra universidad, que sigue creciendo. Me refiero a Voz Viva, que es una colección donde destacados escritores y pensadores de muy diferentes países le dan vida a sus obras, a sus escritos, y recientemente se agregaron seis nuevos contenidos. Se trata de un fragmento de Como los Gorrones, de Luisa Josefina Hernández. Además, indicios de la presencia desierta de Javier Sicilia. Otro audio es de El Invencible Verano de Liliana, escrito y leído por Cristina Rivera Garza. Además, El día que no fue, en voz de la poeta y activista Sandra Lorenzano. Males raíces de Javier Velasco y Subibaja de Jacobo Cefami. Para escucharlos y descubrir el amplio catálogo conformado por diferentes géneros y estilos, lo único que tenemos que hacer es visitar la página que aparece en nuestra pantalla, vozviva.unam.mx. Y tenemos más sobre temas de salud. El cáncer sigue siendo una de las enfermedades que genera más preocupación y alerta entre las personas, instituciones y autoridades. Enseguida, el doctor Carlos Rosales nos explica algunas particularidades de este padecimiento. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿por qué no a todas las personas les da cáncer por igual? Bueno, el cáncer es una enfermedad muy compleja. En realidad, muchas enfermedades diferentes que tienen en común que las células crecen en forma indiscriminada. Para que se produzca cáncer, la causa común es muchas mutaciones en las células. Estos cambios en el DNA de las células hacen que las células se comporten en forma incorrecta y crezcan sin control. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad progresiva. Para que se desarrolle, se requiere primero que en las células se acumulen varias mutaciones. No una mutación es muchas veces suficiente. Con el paso del tiempo, el DNA se va dañando y se acumulan mutaciones en las células. Entonces, se requiere además un segundo paso. Cuando las células de nuestro cuerpo que tienen suficientes mutaciones se exponen a una sustancia que llamamos promotor, esta sustancia hace que las células progresen hacia un estado cancerígeno. No conocemos mucho acerca de las sustancias promotoras, pero se han identificado algunas. Por ejemplo, los ésteres de fórmula promueven tumores de piel. El DDT promueve, que es un insecticida ya en desuso, promueve tumores de hígado. Y la sacarina, que promueve tumores de vejiga. Entonces, para que se desarrolle un cáncer, se necesita que las células acumulen suficientes mutaciones, paso uno, y que se expongan a un agente promotor, paso dos. Hay muchos estudios recientes que están tratando de identificar qué factores pueden ser promotores y desarrollar el cáncer. Veremos algunos de estos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Hasta luego. UNAM Global TV nos acerca esta tarde a un caso afortunado de migración donde la música y la UNAM están involucrados. Con México en la mira, una maleta y su violín en las manos, Zahid salió de Venezuela. El creciente costo de la vida y las tasas de desempleo fueron algunos de sus motivos. Sabías que en algún momento tenías que salir, ¿no? Porque todo a tu alrededor, pues, como que no funcionaba adecuadamente. Pues los servicios, no sé, básicos no funcionan. O no hay agua, o no hay luz. Para agosto de 2023, 7.7 millones de venezolanos dejaron su país. Y más de 6.5 millones buscaron refugio en países de América Latina y el Caribe. La región de América Latina y el Caribe es la región que más ha aumentado la cantidad de migrantes en el mundo en la última década. Ha duplicado la cantidad de personas que se mueven. Ante el control más estricto de la inmigración en Estados Unidos, México se está convirtiendo en un país de destino de migrantes internacionales. En el año 2000, se contaban 538.000 migrantes internacionales. Para el 2020, ya sumaban 1.198.000. Es decir, que la población inmigrante aumentó en un 123%. En esta tendencia exponencial de crecimientos de inmigraciones por violencia, inmigraciones forzadas, parecería que no va a cambiar, al menos en el corto plazo. Tenemos que estar más bien preparados y con una apertura, ser empáticos. Actualmente, millones de personas de origen asiático, europeo, centro y sudamericano, como Zahid, enriquecen la diversidad cultural mexicana. Necesitamos aunar esfuerzos para que las personas puedan integrarse y que en cambio de ser vistas como un problema, puedan verse como una oportunidad de crecimiento. Como muchos venezolanos en años recientes, Zahid ingresó al país como turista. Luego fue refugiado y en 2020 obtuvo su carta de residencia permanente. Así pudo mantener su sueño y hoy estudia la licenciatura en instrumentista de violín en la Facultad de Música de la UNAM. Yo me sentí bastante bien cuando llegué aquí a la UNAM. Sentí un gran alivio porque después de haber pasado tantas trabas para salir y para entrar a otro país y todo el proceso de migrar, sí sentí que fue como relajante saber que iba a poder empezar. Bienvenidos siempre a todos esos talentos. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio. Les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde. Los invitamos a que lo siguen haciendo a lo largo de la semana, 2.30 de la tarde, pero también a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Nos vemos aquí mañana a 2.30 de la tarde en TVONAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós. Mi nombre es Rosa Brizuela. Gracias.